Es decir, si a mí me dan por ejemplo, deporte que más le gusta. No. Saga que más le gusta. Star Wars, que mola más. Deporte, el señor de los anillos. Harry Potter. ¿Qué más puedo poner? ¿No conocéis ninguna saga de libros? Poco frikíes, pero bueno. Esto es una variable estadística cualitativa, porque no me da un número. Me da un nombre. ¿Te gusta más Star Wars? Lo que sí puedo calcular es... Pues yo pregunto en una sala y digo... ¿Cuánta gente le gusta Star Wars? ¿Prefiere Star Wars? Cuatro. ¿Cuánto prefiere el señor de los anillos? Tres. ¿La qué? La liga no, será la guerra. Star Wars. No, eso es los guardianes de la galaxia. Harry Potter. Tiene once. Y el anillo hostil, todos los anillos. Entonces, ¿qué está de moda? ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda? Harry Potter. Yo esto lo puedo representar gráficamente, ¿eh? Aquí vienen unas cuantas gráficas. Puedo hacer un diagrama de barras. ¿Qué es un diagrama de barras? Pues pongo aquí, en el eje X, pongo los libros. O la saga Star Wars. Señor de los anillos, o bueno, un anillo. Harry Potter. Y Jerónimo Stilton. Y cuento hasta que haya más. Hasta once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Y hago un rectangulito para cada uno. Señor de los anillos tiene tres. Harry Potter. Harry Potter tiene once. Y Jerónimo Stilton tiene dos. Luego hay otro tipo de gráfica. Cuando quiero representar, por ejemplo, valores que están agrupados. Por ejemplo, la altura de los niños de una clase. Y la grupo de unos 50 a unos 60. De unos 60 a unos 70. De unos 70 a unos 60. De unos 60 a unos 90. ¿Cuántos niños hay que tengan cada altura? Esto es para que los cribáis. Yo no sé cuál es el problema. No veo yo... ...que no haya que tomar puntos, que no haya que estudiar. Vamos a poner que hay... ...tres niños músicos. Cinco muertos. Ocho medianitos y cuatro aquí. Entonces, ¿esto cómo se representaría? Pues a diferencia del... ...diagrama de barra, esto se llama histograma. Y es cuando viene en forma de intervalo. ¿Cuántos niños miden entre unos 50 y unos 60? Me hago una gráfica igual. Pero aquí... ...voy a poner cuántos hay de cada uno. ¿Y siempre hay que hacer una gráfica? No, cuando te la pidan. Entonces, el intervalo tiene que estar ocupado por el rectángulo. Si hay tres... ...pues sería así. Si hay ocho... ...empezando aquí hasta el ocho. Si hay cuatro... ...si hay cinco... ...¿vale? Polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es unir... ...las puntitas de cada uno. En el caso del diagrama de barra... ...es muestrecito, pero en este caso... ...en el caso del histograma hay que coger punto medio. Y lo uno. Sí. Polígono de frecuencia. Y el diagrama de sectores... ...lo habréis visto... ...cuarenta mil veces. Que es de los quesitos. Que por ahora no os piden que lo aprendáis, pero bueno. Si yo voy a un... ...colegio y digo... ...¿Cuántos hay de en Madrid? ¿Cuántos soy del Barça? ¿Cuántos soy de... ...yo qué sé? De Juventus. ¿De otro? Está claro que hay más del Madrid, menos del Barça y luego... ...vamos, no, yo por qué sé del Madrid. ¿Qué clase del Barça? ¿Qué tipo de alcohol味沒 a añadir? Sí. Sí.